¡Muy buenas a todos! Soy VersysChicos y bienvenidos a SkyWarsPvP y bueno, creo que ahora mismo estoy acompañando de muchos de vosotros, aunque no tenga los jugadores habilitados porque me he tirado un montón de tiempo aquí a FK mientras que estaba haciendo otras cosillas y cuando he vuelto me he visto rodeado de un montón de gente así como que estaba botando encima mía así que creo que estoy con todos vosotros. La cosa es que ya sabéis que a mí no me gusta ni hacer Teams ni me suelo parar a contestar sobre todo cuando estoy grabando. Ya sabéis que muchas veces pues juego por jugar ¿Qué tal nos sale? A ver qué FK podemos hacer. Mapas de Pokémon Glass que no me acaba de gustar Vamos a meternos en el mapa de N. Va, me apetece jugar en N. Bueno chicos, tengo que deciros que últimamente me estoy encontrando gente muy pero que muy extraña en SkyWarsPvP del tipo que cuando están haciendo un puente y están así, imaginaos, estoy haciendo un puente así de espaldas pues cuando yo me acerco a ellos o les estoy mirando para pegarles un arcazo o tirarles bolas de nieve la gente vuelve para atrás corriendo y es algo que me sorprende mucho. No sé por qué porque yo la verdad no hago los puentes así yo no me pongo a hacer puentes así. O sea, en el momento te detectan que los están mirando y la verdad es que me sabe mal porque si de verdad existe esta gente que es así como hacker, echan el juego a perder totalmente lo echan por la borda. Pero bueno, es gente que hay para todo. Hay veces que se puede jugar normal, hay veces que puedes jugar más tranquilo y otras veces porque te encuentras con este tipo de gente que de verdad es una pena que tengo que utilizar programas externitos para poder hacer algo. Vamos a ver, ¿qué tenemos en los cofres? Arco, este por lo menos viene cargado. Tengo arquito, pero no tengo flechas. O sea, me dan arcos pero no me dan flechas dámelo todo. A ver, tengo esto por aquí. Mira, solo me faltan unas botillas. Vamos a ir a ver, sube, sube a ver qué tenemos aquí. Nada, ni una. Mira, por lo menos botas. Voy totalmente equipado, eso sí. Me falta... Uff, estaría perfecto. Vale, ese de aquí también va a full gear y aquel de allí también va en plan full gear. Vale, veis, lo que yo quiero hacer ahora es conseguir toda la madera de aquí. Estaría muy bien encantarse. No tengo pociones de encantamiento. He cogido un montón. Sí que tengo. Aquí están, coño. Voy a intentar encantar el arco, aunque sea. Que tenga poder o algo así. A ver, dame suerte. Echarme suerte. Arco con poder. Venga. Toma, poder. Perfecto. Ya lo que voy a intentar encantarme es el resto de mi equipo. Voy a meter, por ejemplo, esto. Protección 1. Perfecto. Voy a intentar encantarme también esto de aquí. Protección contra proyectiles. También perfecto. Y a ver qué más me sale si tengo suerte con el team full. Protección contra expulsiones. Bueno, si hay algún tío que tiene el TNT activado, pues eso, que nos llevamos. Igual no nos están marcando un puente, no lo sé, pero aún así voy a ver cómo está el tema. Este tío de aquí no está haciendo nada. Aquel de allí creo que tampoco está haciendo nada. Ahora es cuando yo me ponga a hacer un puente y me pegan un flechazo y me voy a tomar por el culo. Bueno, veis, creo que este tío además está de espaldas también. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos ir a algún lado o a otro. Uff, este está en plan a ver qué es lo que me pongo. Yo voy full equipado ahora mismo. Bienvenido por aquí. Odio ahora mismo que me pegaran huevazos. Vale, se está yendo al otro lado, cosa que me interesa mucho porque yo en cuanto termine de aquí... No sé si el tío se está tirando pociones. Vamos ahí, vamos, vamos, vamos. Creo que está de espaldas y no se está dando cuenta que lo estoy yendo. Creo que... Se acaba de tirar, se acaba de tirar. Corre, 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 corre. Corre, es la mía. Es la mía. Dime que tienes flechas. Dime que tienes flechas, amigo. Dime que tienes flechas. Dime que tienes flechas. Oh, lo tiré. Lo he tirado de una, pobrecito. Vamos a ver. Además lo he tirado con todo lo que llevaba encima, cosa que no me mola nada porque quería haber cogido lo que llevaba él encima. A ver si con estos cuatro llego. No me falta nada. No hay nada por aquí. Bueno, vamos a seguir partiendo madera para conseguir todo el fuconeste y podernos hacernos puentes en un momentito. Vamos ahí, coge, coge toda la madera. Con el hacha esta en un momento la partimos y tenemos madera para hacer puentes a saco. Esto por aquí. Sigo teniendo algo de huevos. Estampuros me voy a poner por aquí. Y esto aquí para hacer más puentes. Vamos a ver cómo está este enfocado. Tenemos ahí un cerdito que va más o menos a la marcha. Aquí yo ya vi. Y aquel creo que se ha ido al otro lado. De hecho, están haciendo puentes por ahí extraños. Están pegando arcazos. Yo me voy a marcar aquí. Uy, si le pegara a un bolazo que otro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿No maté? Sí, murió. Vale, perfecto. Ese ha muerto de un par de bolazos. Ahora mismo, ves, me encantaría irme a aquella zona de allí porque es la que más apartada veo y que veo con más gente. Cuatro guardios quedamos ahora mismo. Perfecto. Y yo más o menos equipado. Lo que me gustaría encontrarme son algunas flechas. A ver si tengo suerte. Dame, dame. No tengo flechas por aquí. Este supongo que aquí tampoco se habrá dejado flechas. No. La gente por ahí no se va dejando flechas. Así que me veo sin flechas. Vamos a conseguir también la madera porque en cada puente que hago me fundo un montón de madera. Ahí, perfecto. Esto por aquí. Cuatro veinte. Bueno, más o menos es que puedo hacer cositas. Este se había marcado un semipuente. Aquel de allí quedan cuatro. Mira, se están pegando arcazos. Es que los malditos por qué tienen flechas. Yo no tengo flechas. Yo lo paso muy mal con las flechas. Ahí, ven, ven, ven. Ven con el señor Bess, el puentecito. Ahora que están todos los puentes ya creados. Dame flechas, por favor. Dame flechas. No hay flechas por aquí. No hay flechas por aquí. Las flechas seguramente van a estar en el centro. Pero no me había marcado ir al centro. Bueno, de hecho aquí se están pegando un palizón muy épico que me encantaría poder ir hacia allí para pegarme con ellos. Pero me huele que me va a caer algún flechazo en toda la boca y voy a acabar muriendo. Quedamos tres guardios. Uf, 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 uf. Uf, quedamos este, yo y un par más. Ay, este, yo y un par más. No, simplemente quedamos dos. Vale, acaban de meter un flechazo. Creo que acaba de morir. Creo que quedo yo solo con otro tío. Quedamos aquel y yo. Aquel tío va con una espada de diamante encantada que yo también voy a meter la mía. A ver si la puedo encantar, por favor. Agudeza, perfecto. Tengo agudeza. Lo único que no tengo, lo único que no tengo es, voy a coger también la maderita de aquí. Lo único que no tengo es flechas. Flechas para pegarme con él no tengo. Así que voy a intentar hacer un combate cara a cara, voy a intentar encargarme con él. No sé de qué manera lo voy a hacer porque el tío como tenga flechas me la lia parda. Mira, ahora sigue un buen momento para intentar hacer, bueno, para intentar utilizar este puente de aquí. Irme a por él. Mira, perfecto, perfecto. Lo que pasa es que el tío como me pega un arcazo me la lia parda. Mira, ahí, 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 ahí la está liando. Ahí me la está liando. A ver si viene, a ver si viene, a ver si viene, a ver si viene. Perfecto, eso es lo que yo quería. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Si lo maté sin ni siquiera pegarme con él, sino a bolazos. ¡Madre de Dios! ¡Qué partida! ¡Uf! O sea, la verdad es que se han tenido una batalla aquí muy épica con el tema de pegar sarcazos y demás, pero al final el señor Bruce Gamer... Fijaos que he pensado, bueno, si le pego igual con la espada me acaban reventando, y eso que me voy a comer una manzana dorada, pero lo mejor es intentar tirarlo con las bolas. Es que si más vamos a la segunda partida a ver qué tal nos sale. Directamente nos vamos a meter... ¡Uy! Me intento meter en sabana. Bueno, no, me apetece jugar en Rainbow. Rainbow es uno de mis mapas también favoritos por el escenario que tiene, la puesta en la escena del pony este, de tener a mi izquierda... Bueno, a mi derecha al señor... A ver, ¿a quién tengo? A Pedro Rockstar. Y a mi izquierda tengo a Skater 800, que va vestida a parte del fin este de la aventura, si no me equivoco. Adventure Time. Ok, por favor que me toquen cosas buenas en los cofres, por favor, por favor. La verdad es que estoy pensando seriamente en comprarme el kit de tank, porque yo diría que es el mejor kit que hay, ya que vas directamente equipado de iron y con que tengas suerte te puede tocar enseguida una espada. Ya, por ejemplo, yo tengo esto de iron, flechitas, esto por aquí, así que voy a poner esto, esto... Y el casquito. Bueno, más o menos voy equipadete. Voy a intentar coger de aquí... Tengo que tener otro cofre que no sé dónde está, aquí está. Dime... Uff, eso sí, voy equipado, voy equipado. Voy a llevar todo porque nunca sabemos cuándo nos va a hacer falta cada cosa. Voy más o menos equipadete, lo que pasa es que ya están cayendo flechas por todos lados. Cosa que no hago team, señor Pedro. No hago team. Este está diciendo en plan, what I'm doing. Están haciendo puentes por todos lados. Uff, es complicado. Madre de Dios, tengo manzanas doradas, tengo todo... Estoy pensando en plan, eh, no. What the fuck. Voy a intentar irme a por este. Es que no me fío en pelo de ninguno de los dos. Bueno, siempre puedes hacer un puente por arriba que no se lo esperan. Así, y tardas menos en caerte. No hago team, no hago team. Es que hay gente que luego... Yo siempre pido que me matéis. No hago team, no, no hago team. No hago team. Yo los aviso, tampoco soy traidor. Tampoco espero que hagan un team y de repente vea que les caigo en la boca y digan... Por Dios. Pedro, Pedro, no hago team, no hago team. Pedro, lo siento mucho. ¡Ay, Dios! A ver, ¿qué tenías? Por favor, dime qué tiene... Oh, sí. Tiene flechas. Que creo que es lo que me interesa a mí. No, pero... Vale, tengo cuerda, tengo cuerda. Eso sí. A ver si tengo... Mira, qué suerte que puedo sacarme aquí unos palitos en un momento. Y en la mesa esta de crafteo puedo hacerme... Esto por aquí... De hecho, tiene unos pantalones encantados que me vienen perfectos. Ahora mismo tengo el gear perfecto para intentar ganar dos partidas seguidas en esquebos. Podéis ver que ya sabéis que es bastante costoso. A ver si este tío consigo meterle un buen flechazo. Ahí está en el límite. ¡Ush! ¡Ush! No, no, típico que se hacen. ¡Joder! Estoy fallado. Me retiro. Me retiro, me retiro. ¿Por qué no le doy ni un flechazo? ¿Por qué no le doy...? Típico que se ponen a tocar los cojones. En plan... Vamos a ver si se muere. ¡Ay! Al final murió. Me pongo a pensar... Me pongo como a full concentración diciendo... Vale, tengo que darle, tengo que darle. Bueno, queda aquella... Uy, uy, que me viene otro. No, no hago team, no hago team. I'm sorry. I'm sorry. No team. No team. No team. No team. Uish. Yo les aviso. No hago team. No hago team. Yo siempre... En serio. Ya sabéis que no me gusta nada el tema de los teams. Y siempre te hago team cuando estoy jugando con mi novia. Pero de normal no suelo hacer nunca nada de teams. Porque es que no me molan absolutamente nada. Que es como que pierde la esencia. Vamos a ver. Ves. Subimos por aquí. Queda aquel tío de allí. Yo también voy equipado. Por lo tanto, tampoco me da mucho miedo. Lo único que no quiero es que alguien me pegue un flechazo. Quedamos estos tres. Cosa que si igual me pego con este... De parte en el cuello por detrás. Uff. Vale, pero aquí no hay ningún puente. Cosa que la podemos liar parda. No sé ahora mismo de qué manera está enfocada la partida. Y además que nada porque yo no tengo muchos bloques para hacerme un puente. Queda este tío que además tiene un arco. Tiene... No, 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 no. No me la juegues así. No me la juegues así. No me mola nada esto. No me la juegues así, motherfucker. No me la juegues así. No. Que sepas que yo también tengo bolas, eh. Y el que venga por allí... No, no hago team. 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 Vamos a ver. Uf. Uf. Que se están metiendo alcazos entre ellos. Que se están metiendo alcazos entre ellos, eh. Mira, me voy a tirar aquí abajo para ver si alguno de estos dos pasa. Me cierro. Me cierro. Creo que tengo que tener un pico por aquí. Si no, se están inflando estos dos. Cosa que me parece correcta. Y yo voy a aprovechar, voy a aprovechar para intentar salir de aquí. Para alguno de los lados. A ver si tengo suerte. Yo también es que me meto en cada fregado. Quiero a ver cómo salgo de aquí. Vale, por aquí se puede salir. Estos dos están en plan... Mie. Que me mato con uno, me mato con otro. Voy a cerrar aquí porque no me mola nada tener huecos. Cuando me caiga en la cabeza me revienta. Cuando me caiga en la cabeza... No hago team. No hago team. No hago team. Ah, vale, vale. Quedamos solo. Vale. Un ring. Un ring, un ring, un ring. Estamos todos solos. Estamos todos solos. Estamos todos solos. A ver, voy a subirme con él. Oh, perfecto. Perdona, voy a hablarle a este hombre de Noob Lee. Pero ya sabes que no hago team. Vamos a hacer un ring y nos matamos. Ok, perfecto. Creo que además vamos equivalente equipados. Igual debería haberme encontrado por ahí algún... A ver, vamos aquí. De hecho me ha tirado él un casco de iron. Cosa que me viene perfecta para este combate. Vamos a cerrar por aquí. Cierro esto también. Esto también lo cierro. Vamos a ver si puedo cerrar por aquí, por aquí, por aquí. Incluso me gusta poner una doble capa a esto para no caer. Y aquí también te lo voy a poner a ti, hombre. No vaya a ser que tú también acabes saliendo volando. Y no me mola el tema. Vamos a ver si podemos conseguir algo más. Ok. Eh, cierra ahí. Oh, mira qué buen chico. Perfecto. ¿Estás listo? Voy a pegarme con él. Toma, me como una manzana dorada y tú cómete otra. Ahí. Pues a la de tres. Ya, está quitando hasta el cofre. Tres. Dos. Uno. Go. Vamos a darnos, Luke. Vamos a darnos, vamos a darnos todo el amor que tenemos. Vamos a darnos todo. Vamos a soltar los críticos. ¡Mete el crítico! ¡Sí! ¡Sí! Me he llevado a otra partida. Es que voy al pvp. ¡Oh, Dios mío! Cómo me gusta esta partida. De verdad que me sale muy mal cuando vosotros matéis el tema de la espada. Y no puedo hacer team porque sabéis que no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, sin más chicos. Espero que os hayan gustado estas partidas. Gracias por ver. Ya sabéis que dejando vuestros me gustos y vuestros comentarios me ayudáis muchísimo. Y que nos vemos. ¡Un abrazo muy grande! Y hasta la siguiente. ¡Fucón! ¡Suscríbete!